Las casas que hemos visto a lo largo de esta tétrica serie, tienen en común un pasado escabroso, lleno de sucesos trágicos que dejan una huella imborrable en este mundo. Y las casas que componen el episodio de hoy, no se quedan atrás. De hecho, las casas que recorreremos hoy, tienen un pasado mucho más turbio de lo que hemos visto hasta ahora. Y esto sin duda, explica todos los inquietantes acontecimientos paranormales que logran atestiguarse en la actualidad. Entonces, sin más que añadir, prepárate para hacer un nuevo recorrido de este aterrador tour por las casas más embrujadas del mundo. Ubicada en la calle José Vansconcelos, esta casa es tan aterradora, que muchos aseguran que se trata del lugar más embrujado de toda la capital mexicana. Nadie conoce su historia, ni cuándo ni por quién fue construida. El hecho es que desde siempre, ha sido protagonista de un sinfín de relatos fantasmales. Entre tantas historias que se cuentan sobre esta casa, hay una que se encuentra respaldada por documentos oficiales. Resulta que, en los años 70, un niño llamado Andrés, que vivía junto a su familia en la misma calle de la Casa Moira, se encontraba jugando a las afueras de aquella casa, que en ese entonces se encontraba abandonada. Cuando notó que la puerta de la Casa Moira se abrió lentamente. El niño, curioso, entró a echar un vistazo a la casa de la que tanto había oído. Y para su horror, en una de las habitaciones, encontró el cuerpo de un joven colgado del techo. Horrorizado, Andrés corrió a contarle a su familia el suceso. Inmediatamente fueron a revisar si era cierto, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Así que pensaron que todo fue obra de la sugestión del niño. Pasaron los años y Andrés, ya convertido en un joven, se había mudado con su familia a otro sector bastante lejano de la Casa Moira, cuando se reportó que había desaparecido hacía algunos días. Las investigaciones para encontrarlo comenzaron, hasta que alguien alertó el hallazgo del cuerpo de un joven colgado del techo en la Casa Moira. Pues resulta que, tristemente, se trataba de Andrés, quien estaba colgado exactamente en la misma habitación en donde años atrás había tenido aquella temible experiencia. Pues esta es tan solo una de las muchas historias macabras que se cuentan sobre esta casa, que por un tiempo, tratando de alejar la mala fama que tenía, fue utilizada como centro cultural, en donde se esperaba que las únicas manifestaciones que se dieran allí, fueran las artísticas. Aún así, el lugar no tuvo éxito, pues nadie quería entrar a la casa, y los trabajadores comenzaron a reportar situaciones bastante aterradoras, que incluso había llevado a varios de ellos a tener que buscar ayuda psicológica. Actualmente, la casa se encuentra abandonada, aunque los vecinos del sector aseguran que en muchas ocasiones, logran ver varias personas que se adentran a la casa en la noche, y comienzan a realizar cánticos extraños y a hacer llamaradas. Por lo que se piensa, que se dedican a realizar sesiones de espiritismo, que solamente han ayudado a aumentar el temor, y la poderosa energía que esta casa, ha desprendido desde siempre. Esta enorme y tétrica mansión es considerada por mucho como uno de los lugares más embrujados de todo Wisconsin. Sammerwin fue construida a principios del siglo XX por Robert P. Leidmond, un millonario y solitario hombre. Robert tuvo muchos problemas en el personal de servicios de su casa en los 15 años que vivió en la mansión, pues ninguna persona duraba trabajando allí mucho tiempo, asegurando que les aterraba los sucesos extraños que vivían a diario. Ya a mediados de los años 30, una empleada le preguntó por la señora del hogar, pues hacía varios días que no la veía. Robert, inquieto, le dijo que ahí no vivía ninguna señora, pero la empleada le aseguró que todas las tardes una mujer la acompañaba en la cocina, y se sentaba silenciosa a observarla mientras hacía sus labores. Pues aunque el hecho impactó a Robert, no le prestó mucha atención, hasta que una tarde, se acercó a la cocina, y vio a la empleada, en compañía de aquella extraña mujer. Inmediatamente le preguntó quién era. La mujer simplemente desapareció ante la vista atónita de Robert y la empleada. Pues ante esto, Robert quedó tan impactado, que abandonó de inmediato la propiedad, y unos días después mandó a recoger sus pertenencias. Tras varias décadas en las que la mansión se vio en total abandono, fue adquirida por Arnold y Ginger Hinshaw, una pareja de esposos y sus cuatro hijos, quienes se mudaron en el año 1970, pero solo duraron seis meses viviendo allí, pues tuvieron que abandonar la casa, tras una noche en que ambos intentaron quitarse la vida. Según contaron, desde el momento que llegaron, comenzaron a vivir muchos fenómenos inquietantes, que se fueron aumentando con el paso de los días. Pero sin duda el hecho que más los atormentó, tanto a ellos como a sus hijos, fue la constante aparición de una mujer desconocida en la cocina, que aparecía de la nada, se sentaba un rato, y después se iba, perdiéndose en la oscuridad. Ante la crisis que vivieron, Arnold tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, y Ginger se mudó con su madre en Granton, en donde poco a poco se volvió adicta a los calmantes, que terminaron causándole mucho daño en su comportamiento. Desde entonces, la mansión ha permanecido en el abandono total, y ha sido víctima de una serie de incendios espontáneos, que han impactado a las autoridades, pues nunca han logrado descubrir cómo suceden. Ahora, la mansión extrañamente continúa en pie, y al parecer, aquella misteriosa mujer, sigue apareciendo constantemente custodiando, este escalofriante lugar. Salen es sin lugar a dudas una de las ciudades más embrujadas del mundo, y es que, desde siempre se le ha relacionado con el mundo de la brujería, y de los cultos paganos. Esto, por supuesto, quedó mucho más en evidencia cuando, en 1690, comenzó una cacería insaciable, que condenó a un enorme número de personas, en unos juicios en los cuales el miedo y las suposiciones, tuvieron más importancia que la razón y la justicia. Durante este periodo, conocido históricamente como los juicios de Salen, George Corwin, un hombre de tan solo 25 años, tuvo un papel más que destacado, cuando, sin buscarlo, terminó siendo elegido como alto sheriff del condado. De un día a otro, George terminó teniendo en sus manos, la potestad de elegir, quién vivía y quién moría, quién debía ser interrogado, o mejor dicho, torturado, y qué métodos se debían utilizar. Ante tanto poder, las intenciones de George, de librar su comunidad de aquellas, entre comillas, malvadas brujas, George se fue corrompiendo poco a poco, y comenzó a utilizar los juicios a su favor, para apoderarse de las pertenencias de las personas, que él quisiera acusar de brujería. Su maldad, llegó incluso a llevarlo a disfrutar sádicamente de realizar, él mismo, los interrogatorios en la comodidad de su casa. Pues en su casa, encerró e interrogó, a algunas de los personajes más aterradores de la época, como Sarah Good, Susanna Martin, Sarah Wilds, Rebecca Noors, y los infames Mary English y Gilles Corey, un personaje siniestro del cual, ya hemos hablado en el canal. En esos interrogatorios, George torturaba y perturbaba de maneras inimaginables a los condenados, que siempre terminaban confesando que se dedicaban a la brujería, en muchas ocasiones solamente para que su padecimiento terminara. Con el tiempo, las injusticias de George fueron quedando al descubierto, y rápidamente pasó a convertirse en el hombre más odiado de la sociedad. Tras su muerte, su familia decidió enterrar el cuerpo en el sótano del hogar, y desaparecer de Salem para evitar la ira de la población. Pues ahí terminó la oscura historia de George Corwin, o por lo menos, eso se pensaba. Porque casi 100 años después, cuando Joshua Edward, un hombre llegado del extranjero, decidió comprar la casa de George, remodelarla, y construir allí una enorme mansión, descubrió, que el terreno había quedado ennegrecido, por la oscura historia que poseía, y ahora, las manifestaciones fantasmales, y los sucesos inquietantes, lo aterraban por completo a él y a su familia, por lo que, en poco tiempo, decidió irse de la propiedad, y dejarla en el abandono total. Durante los años que han pasado, la casa ha pasado por muchos cambios, funcionando como hotel, y como museo, por algunos periodos de tiempo, pero por supuesto, llevando a la banca rota a sus propietarios. Ahora, la casa es considerada un recordatorio histórico, de una de las épocas más oscuras de la humanidad, y la enorme cantidad de espectros, que logran verse constantemente en su interior, sirven como testimonio espectral, de que, aquellas que murieron tan infamemente, jamás podrán encontrar el descanso eterno. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos, podrás encontrar los links directos, aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años, por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.